Oigan y tenemos una entrevista muy especial y muy hermosa, ahorita van a ver de qué se trata y es que hay un movimiento que definitivamente alegra los corazones y me refiero al movimiento de Doctor Payaso y por eso nos acompaña en esta mañana de miércoles Diana Karen Ramírez Hernández, la Doctora Sonrisitas, bienvenida y también Melisa Córdoba, Doctora Pichurri, bienvenidas, ¿cómo están? Muchas gracias y pues muy contentas de estar aquí con ustedes compartiendo Las vemos vestidas pues con bata de doctoras, pero también las vemos muy características con calcetas de colores, con nariz de payaso, con orejitas, con moñitos una manera muy particular de vestirse, pero creo que así no se vestirían los doctores Este movimiento Doctor Payaso, ¿en qué consiste? Bueno, Doctor Payaso es un movimiento que inicia aquí en Veracruz en el 2011 ya tenemos varios años, ahorita también la sede más fuerte y más grande está en Ciudad de México pero pues consiste en, no sé si en algún momento vieron la película de Patch Adams que es este doctor que llevaba alegría a los niños que estaban en el hospital precisamente eso hacemos, llevamos alegría, llevamos esperanza, llevamos sonrisas a un espacio que está un poco triste, un poco aislado, a veces un poco gris entonces ahí es donde trabajamos con niños, pero no solamente con ellos sino también con todos los que colaboran ahí en el hospital y con los familiares de los niños que están ahí hospitalizados Fíjate, acabas de decir algo bien importante, porque no solamente están pasando una situación difícil los niños que están enfermos sino también las mismas enfermeras, enfermeros, los mismos doctores como que de repente llega un momento en que entran como en una monotonía Sí, claro, caen en la rutina En la rutina y se vuelven como zombies, ¿no? Así es Y ustedes hacen que salgan de ese, de esa como, ¿cómo lo podemos llamar? Como de ese estado Sí Y les hacen ver que hay otras cosas más allá que solamente cumplir con tu trabajo, ¿no? Así es Doctor Payaso brinda acompañamiento no solamente a los niños que están hospitalizados o a las personas que están hospitalizadas sino también a los médicos, al personal de salud y a los familiares que están acompañando a los niños ahí Doctor Payaso no solamente es sonrisas o hacer reír sino acompañar en forma de amor, en forma de abrazos, en forma de escuchar, de observar quien necesite de esa atención en ese momento ¿Cuánto tiempo tienen ustedes participando en este movimiento? Yo tengo aproximadamente seis años Ya bastante Yo soy nueva Sí, recién salida del horno Ay, mi vida Sí, yo tengo apenas, pues este año Sí ¿Ha sido difícil ahora que tú eres más nueva, por ejemplo, te ha costado trabajo? Porque me imagino que hay casos realmente que son difíciles, ¿no? Niños a lo mejor que tienen cáncer o niños a lo mejor que sufrieron alguna quemadura grave ¿Ha sido difícil? En efecto no es fácil Sin embargo, nosotros llevamos toda una preparación que es una certificación Ajá Entonces, en la certificación trabajamos mucho de manera personal en situaciones, pues muy individuales y precisamente para prepararnos a lo que nos vamos a enfrentar al hospital Entonces, esto se vuelve, no es que no sentamos nada ya pero sí es más fácil poder manejar las emociones que presentamos en el hospital Ya va de una manera más empática porque en esa certificación nos dan varias herramientas no solamente de Clown Care, que es el cuidado en el hospital sino también de risoterapia, psicología positiva, coaching ontológico Entonces, digamos que ya vamos preparados para servir, que esa es nuestra misión estar a la disposición del niño empoderar al niño en ese momento y como dices, sacarlos de ese estado a veces zombie que todos traemos del estado del por qué a mí por qué estoy aquí en el hospital para llevarlos a un estado de juego que es muy padre porque a veces nosotros pensamos que la primera respuesta sería no sobre todo de los adultos, ¿no? Sí No estoy trabajando, no quiero jugar pero cuando nosotros les damos la propuesta de juego casi siempre, yo creo que un 99.99% la respuesta es sí y juegan y se divierten y entonces es como que la gente está esperando volver a su niñez, volver a sentir, volver a jugar volver a explorar, volver a imaginar y nosotros solamente les damos la propuesta y la oportunidad de jugar con nosotros Por ejemplo, en tu caso que llevas más tiempo te ha tocado ver, porque bueno en la película de Parch Adams decía que la risa curaba todo, ¿no? ¿Sí te ha tocado ver niños que se vayan recuperando conforme van teniendo un estado de ánimo más positivo? Sí, desgraciadamente a veces nos tocan niños que vemos una semana y a la otra semana los volvemos a ver y los volvemos a ver entonces quieras o no nos vamos encariñando con ellos vamos conociendo poco a poco sus historias a sus familiares, ¿no? porque van cambiando quien los cuida y cuando nos dicen es que ya el lunes por ejemplo un domingo que nos llegan el lunes me dan de alta pues hacemos una celebración les hacemos una fiesta ahí dentro del hospital porque se siente muy bonito porque dices lo vas a dejar de ver pero va a estar con su familia va a volver a jugar que casi siempre es lo que nos dicen los niños ¿qué extrañas? a veces extrañan la escuela extrañan salir a jugar fútbol extrañan ver a sus primitos a sus mascotas entonces dices por fin va a poder regresar entonces incluso a veces cuando vemos el hospital un poquito vacío pues nos da gusto decimos no vamos a jugar tanto hoy pero quiere decir que los niños están sanos porque no están aquí ¿cómo puede formar una persona si las está viendo en este momento y dice es que yo quiero ser parte de este movimiento yo quiero poner mi granito de arena quiero dar sonrisas regalar amor quiero formar parte del movimiento doctor payaso ¿se puede? ¿cómo pueden hacerle? claro claro que sí en marzo comienza la certificación aquí en Veracruz y pues algo importante es que no tienen que pertenecer al área de la salud no tienen que ser médicos 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 solo mayor edad y de ahí dedicarte a lo que sea así es muy bien en marzo ¿cómo las pueden contactar? ¿redes sociales? sí en redes sociales tenemos nuestro Facebook que es doctorpayasoac también tenemos el Instagram doctorpayaso.ac la página de internet www.doctorpayaso.com y en teléfono si nos quieren hablar para pedirnos más informes es el 2291-08-1454 perfecto pues si quieres formar parte de este movimiento doctor payaso y regalar sonrisas no solo a los pequeñitos sino a los familiares y también a los doctores y a las enfermeras que laboran en los hospitales pues ya lo sabes contacta a este movimiento doctor payaso a través de sus redes sociales los teléfonos que ya compartieron y bueno lo que cura todo que son las sonrisas y es el amor así es doctora sonrisitas doctora Tichurri muchísimas gracias 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 por el espacio doctora Tichurri 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 doctora Tichurri